Este 26 de agosto, la Universidad de Costa Rica celebró su 81 aniversario de existencia y de grandes aportes al desarrollo social, político, económico y cultural de nuestro país. En un acto solemne en la Sala Magna, las principales autoridades de la Universidad intervinieron haciendo un recorrido por la ruta de la UCR como miembro activo en la construcción de la historia de nuestra nación. También coincidieron las autoridades en sus intervenciones. La UCR a lo largo de estos 81 años se ha entregado a la sociedad por medio de la generación de conocimientos y contribuyendo con las transformaciones sociales que el país ha requerido, retribuyendo así la confianza que a lo largo de ocho décadas el pueblo costarricense ha depositado en nuestra universidad. La conferencia magistral para la celebración de este 81 aniversario estuvo a cargo del filósofo y profesor emérito de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, doctor Arnoldo Mora Rodríguez, con el tema La Universidad de Costa Rica y la democracia costarricense. Durante su disertación, el doctor Mora fue ilvanando los entretejidos históricos que posibilitaron la construcción de una Costa Rica que desde los albores de su independencia buscó un norte hacia el desarrollo y la democracia y que vio en el fortalecimiento de los diferentes niveles educativos para el pueblo la innegable ruta hacia el éxito como nación. En esa ruta histórica emprendida hace 200 años por aquellos primeros costarricenses, destacó el doctor Mora, la Universidad de Costa Rica ha sido parte de la historia de este pueblo, parte de nuestra independencia y parte de nuestra soberanía. La Universidad de Costa Rica, enfatizó el doctor Mora, es parte indisoluble de esta patria, ligada al destino de este pueblo como una parte constitutiva de lo que ha sido lo más noble, el Estado Social de Derecho como base y fundamento de la democracia costarricense.